Hoy quería hablaros sobre la activación del sistema pineal o también llamado ojo de olus. En realidad estamos acostumbrados a que nos digan que hay talleres o que hay la posibilidad de activar la glándula pineal. Pero en realidad esto es una información incompleta porque si nosotros activamos solamente una parte de todo un sistema, tanto energético como fisiológico, que tenemos integrado por naturaleza, lo que estamos haciendo es compensar y además de una manera importante ese sistema. Nosotros cuando queremos tener activa una cualidad, un don, una capacidad, debemos activarlo desde todos los niveles. Si solamente hacemos el trabajo con una glándula, lo que digo antes es que descompensamos nuestro sistema. Por eso lo importante es activar todo nuestro sistema pineal, es decir, todo un sistema anatómico, físico y energético que nos va a facilitar precisamente el poder de trabajar y percibir o sentir integrado realmente toda esa capacidad, todo ese don que traemos como humanos y como divinos.